Queremos llamar al escenario a un invitado especial, aunque no podemos llamarlo invitado, cuando realmente los invitados somos nosotros y él es el anfitrión. Es Fray Victorino Terradillos, de esta casa. ¿Por qué se marchó el cantor si aún me quedaba tristeza? Tanta tristeza quedaba que nadie pudo borrarla, ni llevarse las espigas de oro y grana. Cuánta tristeza tenía aquel pozo de agua amarga, y nadie supo la vena en donde el canto manaba. ¿Por qué se marchó el cantor si aún me quedaba tristeza y tristeza me quedaba? Mil flores en el florero eran estrellas de estaño, y se caían doblando vara y sus pétalos blancos. Nadie supo la tristeza que se cargaba en el campo cuando el naranjo moría y las lilas estallaron. ¿Por qué se marchó el cantor si aún tristeza me quedaba? Nadie responde en la tarde, sin cadencia, mortecina, apenas luz y susurro, mano blanca, fuerte véspero. Apenas se oye, callad el claustro materno, la lluvia fuerte que cae y rompe. Apenas se oye que la tristeza invade. ¿Por qué se marchó el cantor si tristeza aún más me cabe? Me quedaba la tristeza como bálsamo de fuerza, una alegría que urge a reventar. No es tristeza, no es tristeza, me quedaba la tristeza compañera como eterna, flor y canto verdadero, de una amiga sempiterna. ¿Por qué se marchó el cantor si aún me quedaba tristeza? Nunca los cantores parten del alma que triste pena, que es un oficio el cantar, para llevarse el dolor y endulzar las tristes penas. Solo parten los cantores cuando ya llega la siega, y en las lindes de los campos por alegría carrea la dicha, la hierba buena. Cuando se marchó el cantor, ¿aún te quedaba tristeza? ¡Gracias!